Bajo un cielo oscuro que me ahoga Como la boca de un robo me devora La ansiedad y mi dolor Muy flores yo Este cuerpo está agotado ya sin fuerzas Perdido en el dolor Fondido sin amor Y no está Yo me pregunto ¿Por qué? ¿Yo por qué hice mal? ¿Entonces para qué estoy aquí? Si no tengo motivos a vivir Por mis mejillas corre un avión Una despedida de este mundo cruel Este bien o este mal Que se acabe mi vida De pronto a tu voz angelica Entro como un rayo A mi celular Susurrándome al oído Y cambiando este destino No, 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 no Si la muerte me llevara a descansar Sería tu guardián en todo lugar A menos no sabía estaré allí Tomándote la mano, cuidando de ti Por mis mejillas corre un adiós Una despedida de este mundo cruel Que este bien o este mal Que se acabe mi vida De pronto tu voz angelica Entró como un rayo en mi celu Susurrándome al oído Y cambiando mi destino De pronto tu voz angelica Entró como un rayo en mi celu Acechándome en el tiempo Y cambiando este momento Momento